La política tiene que ser clara como el agua, y no solo denunciar, sino controlar. Decirte si este vaso tiene cianuro o glifosato, y que no se contamine con la corrupción. Te hablo del agua, pero también te hablo de qué significa para mí ser diputada. Trabajar para que la democracia sea clarita, como el agua. Juntos lo hacemos. Victoria Donda, Diputada Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Progresistas.